Comenzamos recordando a Joan Sebastián, hoy salió a la luz un video del fallecido cantante donde se le ve 11 días antes de su triste deceso. Estas imágenes que publicó Telenews Noticias México fueron tomadas el pasado 2 de julio en el rancho de Cruz de la Sierra en Taxco Guerrero, en donde falleció la noche del lunes y donde en estos momentos está siendo velado. En el video se puede ver a un Joan Sebastián, débil pero tranquilo, rodeado de sus seres queridos y disfrutando de su gran pasión, aparte de la música, los caballos. Escuchemos. Para que te imagines la mentalidad que tenía yo, en un potrero ahí arriba tenía 90 yeguas. Y fueron como dos años que me desentendí y llega un día y las yeguas vacías. Bueno, un tema que verdaderamente él disfrutaba, el hablar, hablar de los caballos cinco días antes de la muerte de Joan Sebastián, su caballo preferido, el padrino, muere. Este corcel era el que lo acompañaba al poeta del pueblo, prácticamente a todos, a todos sus jariperos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.